Tu fuiste para mi La lucha que agotó todas mis fuerzas Tu fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Fui fanático por ti, un escrutivo infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Te di todo por amor Y yo te hago en conclusión Que te he dado lo mejor de mi Yo era para ti la diversión El loco que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado Quién sabe cuánto más pude caer Pero al fin me levanté Pero al fin me levanté, me he despertado Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Soy fanático por ti, un escrutivo infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Y por darte mi alma, te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Yo veía por tus ojos, vivía enamorado Tú fuiste para mí una obsesión Yo veía por tus ojos, vivía enamorado A tu lado fui un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Yo veía por tus ojos, vivía enamorado Yo veía por tus ojos, vivía enamorado Yo veía por tus ojos, vivía enamorado Por eso yo te repito, que te he dado lo mejor de mí